Jornada de recogida de beneficios para el IBEX 35. El selectivo español ha bajado de forma moderada este miércoles, lastrado por el negativo comportamiento de valores como Acerinox, Puch, Inditex, Indra, ArcelorMittal y Banco Santander. En positivo, las ganancias han sido para Fluidra, Solaria, CaixaBank y Bank Inter, pero no han conseguido sostener en verde al selectivo español. El resto de bolsas europeas también ha cerrado con pérdidas modeladas, pero los analistas técnicos consideran normal esta pequeña corrección después de las fortísimas ganancias acumuladas por la renta variable europea y también española en las últimas semanas y jornadas. Los inversores se preparan para recibir más referencias este jueves, sobre todo los datos de paro semanal en Estados Unidos.